¿Qué pasa? Serrat y Sabina, maestro y discípulo, en palabras del de Úbeda, darán cinco conciertos en Cataluña de su nuevo disco, la Orquesta del Titanic. Una alegoría de la situación de crisis actual, que se propone levantar los ánimos de la sociedad y dar un abrigo a la gente, según han explicado ambos artistas. El primero de los cinco conciertos tendrá lugar el 24 de julio, en el Festival Castel de Peralada, seguido de otro previsto el 7 de agosto, en el Festival de la Porta Cerrada, en San Feliu de Guisols. La Plaza de Toros de Tarragona acogerá al dúo el 14 de agosto, mientras que la ciudad de Barcelona tendrá recitales los días 13 y 14 de septiembre, en el Palau de San Jordi. Sabina ha explicado que el título del álbum se debe al ejemplo ético y estético que dio la Orquesta del Titanic cuando el barco se hundía, y que buscaba que la gente se consolara. Lo novedoso de este álbum es que las canciones, tanto la música como la letra, están compuestas codo con codo. Que nos hemos animado otra vez a ir corriendo el riesgo, además de escribir juntos, cosa que nunca habíamos hecho. No hay más, es una historia de amistad y de música compartida y de viajes. Y yo sé que los periodistas quieren sangre, pero no hay. Otra nota adicional y curiosa es la interpretación de Sabina de temas en catalán. Y cuando nos juntamos para esto yo pensé que era divertido y que además significaba una quita de prejuicios y una normalización de cosas que son tan normales como las lenguas. De esta manera y dejando atrás la excelente experiencia en los escenarios, con la gira Dos Pájaros de un Tiro, Serrat y Sabina, Sabina y Serrat, se embarcan en un Titanic que tendrá como primer puerto a Argentina. Los magnates detrás Que no pare la orquesta, caballeros